Nos han pedido que Yomari vuelva aquí porque él le paga mucho y lo pone muy poco tiempo en el programa y me dicen que la persona del Departamento de Financias pidió que lo volvieran a poner en el programa porque se me tiene que rebajar el sueldo. ¿Pero por qué mientes? ¿Dónde están esas cosas? Ok, vamos a aclarar lo de los zapatos. Todo ha venido... Espérense. Todo ha venido porque yo te he dicho, y perdóname, que tus zapatos eran feos. Ok, vamos a... Como te he insultado tus zapatos, tú has querido destruir mis zapatos. No, ven para acá. Ok, aquí, aquí. Ok, yo quiero saber qué se van a poner para el premio lo nuestro. Olvídense de estos zapatos. Ok, yo soy de los zapatos a ver qué ustedes piensan. Ahora, yo quiero que la gente en su casa, de verdad, aquí no hay pelea, no hay nada. Pero esto es un jamón, esto es como mi cuerpo entero. Ok, pero vamos a ver la realidad, Yomari. Ustedes decían, Yomari está detrás de esos zapatos que son de playa y que yo creo que ni los hacen. Raúl, espérate, espérate y déjame hablar un momento porque hablas demasiado. Tú antiguamente siempre te ponías zapatos como de señor. Y gracias a gente como yo que nos ponemos este tipo de zapatos, has cambiado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!